dos números que multiplicados den 96 vamos a buscar números enteros empezamos con el más fácil 1 por 96 es 96 ahora 2 por algo si verdad 2 por 48 si hay que esto da 96 3 por algo también hay 3 por 32 resulta 96 4 por algo también 4 por 24 96 5 por algo no hay pero 6 por algo si está el 16 que multiplicados también da 96 8 por 12 también da exacto 96 así ahora otros dos números positivos y enteros como esto ya no hay que den 96 pero recordando la ley de signos en los negativos también se cumple porque si ponemos acá a cada uno por ejemplo menos menos por menos es más pero el más no se suele colocar porque se sobreentiende que está ahí por eso lo borramos y sale lo mismo 96 análogamente en los demás se comprueba si que los multiplicas así con su menos también va a dar 96 o sea la misma idea y listo estas son todas las formas